¡Gracias! 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 Noventa y tres punto nueve Soy FM La radio que se ve Los trabajadores sindicalizados de la empresa XHTXA Soy FM En el noventa y tres punto nueve FM Presentes en el Día Internacional de los Trabajadores Unidad y Trabajo FIER C-T-M La ola noventa y uno punto cinco FM Vital para tus seguidores ¿Qué pasó, mi chavo? Donde quiera tenu ites, cabrón En el noventa y tres punto nueve Radio Ola Presentes en el Día Internacional de los Trabajadores Unidad y Trabajo FIER El Día Internacional de los Trabajadores Noventa y tres punto nueve